En otras informaciones, nuevos atentados incendiarios ocurrieron anoche en la provincia de Malleco, mientras que esta mañana se inició una marcha a dos años del asesinato de Camilo Catrillanca. Natalia Nicolás está en el lugar y nos cuenta. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Efectivamente, nos encontramos en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Coyipulli, donde se ha registrado uno de los cortes en la carretera. Hay otro poco antes del Puente Mininco y otro a la altura de Arcilla, porque precisamente en el sector de allá, donde se está realizando una masiva manifestación, esto en conmemoración de los dos años del asesinato de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche, que fue muerto al interior de la comunidad Temucuicuy, en medio de un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE de Carabineros. Recordemos un poco los hechos. Este fue un operativo que se registró precisamente en ese lugar, porque tenían como objetivo recuperar vehículos robados de profesoras de allí, cuando en el tractor donde se encontraba Camilo Catrillanca, junto a un menor de edad, se encuentra frente a un vehículo del GOPE, cuando son cuatro efectivos los que descienden de ellos. Uno de los disparos de uno efectivo del GOPE pertenecería al ex sargento, ahora Carlos Alarcón Molina, quien es uno de los ocho imputados en este caso que todavía se está investigando y que ha causado revuelo, cómo no, en la institución de Carabineros. Recordemos que fue eso precisamente lo que ocasionó la renuncia del exgeneral director de Carabineros, Hermes Soto, tras darse a conocer el cambio de versiones que hubo en este caso, el falseamiento de pruebas que también está siendo investigados, el ocultamiento de evidencia, entre otros, y cómo no, el homicidio, que donde la bala que termina matando a Camilo Catrillanca fue, es responsabilidad y fue propinada por el fusil M2 que portaba finalmente el ex sargento Carlos Alarcón. Y en otras informaciones, esta madrugada se registró un ataque incendiario acá en Coyipulli, en el sector Salto, Chancagua, precisamente en el fondo de la Victoria, perteneciente a la comuna de Coyipulli, donde cuatro maquinarias resultaron completamente quemadas, tres de ellas maquinaria pesada, una féle, una excavadora y un trineumático, además de un camión grúa. No es la primera vez que ocurren este tipo de hechos, en esa faena precisamente que no presta servicios a la forestal Mininco, es una faena independiente, tampoco a la forestal Arauco, pero que fue una vez más víctima de estos ataques incendiarios. Vamos a escuchar la declaración del gobernador de la provincia de Mayeco, Juan Carlos Beltrán, quien se hizo presente. Escuchemos. Durante la noche que acaba de culminar, una serie de hechos violentos afectaron la región de la Araucanía y particularmente la provincia de Mayeco, lo que incluyó quema de maquinarias y el incendio a una iglesia evangélica. No podemos naturalizar la violencia como forma de expresión. Esta fecha, altamente sensible, debe ser un llamado a la cordura, al diálogo y sobre todo a la paz social. Ya escuchábamos entonces al gobernador de la provincia de Mayeco, también conversamos con los trabajadores, ya vamos a estar conociendo esas declaraciones, quienes manifestaron el temor que hay constantemente en la zona. Y bueno, seguimos atentos acá a lo que sigue ocurriendo en la carretera, a los cortes de ruta, también vamos a estar donde se están desarrollando las manifestaciones en conmemoración a la muerte de Camilo Catrillanca, que fue un día 14 de noviembre del año 2018, cuando él es asesinado entonces en la comunidad donde él vivía en Temuco y Cuy. Volvemos con ustedes y en cualquier momento retomamos el contacto, Nicolás. Gracias, Natalia. Volvemos contigo más adelante entonces. Que estén muy bien. Buenas tardes.